Bueno, ahora vamos con la cara del partido. Roberto Carlos García, buenas tardes. Buenas tardes. Roberto, la verdad que habéis sufrido muchísimo y cómo habéis llevado este partido después de que te has encontrado con un Bahía-Santiago que ha estado dominando prácticamente todo en el encuentro, pero el equipo ha estado muy bien defensivamente, ha armado y ha aprovechado sus oportunidades. Sí, la verdad que sí, la verdad que es un partido muy, muy competido, la verdad que es muy disputado, un Bahía-Santiago que sabíamos de su capacidad de jugar ese estilo, ¿no? Muy directo, bien replegadito, bien colocado, hemos aprovechado lo que hemos tenido y al final, mira, seguimos con esa suerte que al final se necesita también para llevarse los tres puntos y ahí estamos, ¿no? Un equipo joven, un equipo que poco a poco la competición está sabiéndola llevar y hay que seguir, no queda otra que seguir y mirarse adelante. Un equipo de prestigio ante rivales complicados y ahora, ojo, derbi directo, zonal contra Ligana el próximo viernes a las 9 en José Antonio Fumero. Sí, otro partido que hay que ir abajo a disputarla como lo que estamos haciendo, estamos viendo que la temporada está muy, muy competida y aquí no se puede relajar nadie, ¿no? Es verdad que estamos en una buena dinámica, son tres partidos y yo ganado, pero hay que seguir lo que te comenté antes, no vale nada ir ganando si después nos dejamos puntos por el camino fuera de casa, hay que ir abajo a competir, un partido muy, muy complicado y ellos vienen a perder en Winmar también, querrán conseguir los tres puntos como sea y vamos a ver lo que pasa el viernes contra Ligargo, vamos. Estamos muy, muy confiados de seguir haciendo el buen trabajo que estamos haciendo para seguir sumando puntos para el equipo. Perfecto, gracias Roberto y enhorabuena. Gracias, gracias.